Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo éstos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Piscis, este año 2023 por fin recoges lo que has sembrado, si has sabido sembrar bien. Con Saturno desde la primavera, orgánízate y reflexiona. Vas a sentir mucha más responsabilidad, pero Júpiter te ayuda y hace que te expandas en tu profesión y tus finanzas. En el amor se ven altibajos, pasas del frío a la pasión de un momento a otro. Antes del verano, mucha pasión, pero llega Venus retrogrado en pleno verano y te deja congelado. Como en todo, control sobre todo y verás como en otoño hasta se puede hablar de compromisos y mucho más. No te estreses a principio de año al ver lo largo que se presenta el año ante ti. Recuerda que al final todo sale bien. Con Saturno en primavera, el cansancio se asoma a tu vida. Pon atención a las señales que te da tu cuerpo. Tonífícate, descansa si no quieres que tus defensas te gasten malas pasadas. Con la familia y entorno en general, aunque vas a estar más centrado en ti, harás reajustes en algún aspecto familiar en primavera. Deja bien claro el puesto de cada uno. Te sentirás poco apoyado en verano. Pon tus límites. Eso sí, gente nueva llega a tu vida en otoño, que hasta final de año te hará la vida más placentera. En la economía, Urano va a darte mucho apoyo. Procura hacer buena gestión de tu economía y pensarás en nuevas inversiones a largo plazo. Con Júpiter en Tauro en mayo, consolidas tu situación económica y valoras proveerte de cosas que te hagan la vida más cómoda. ¿Has pensado, a lo mejor, en un nuevo sofá? ¿O quizá un coche nuevo? Puede ser que lo necesites. Un año de esfuerzo en el trabajo, que con Saturno desde marzo te ayuda a una mejor organización. Es momento de cosechar lo que bien preparaste y esos reconocimientos que te mereces. Sé más creativo con la ayuda de Neptuno, que estará a tu favor. Yo lo veo bien este año nuevo y tú, disfrútalo como te mereces. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.